Hoy es 21 de diciembre del 2022, un día bellísimo. Es el día del Espíritu de la Navidad. Y yo quiero que, por favor, usted se una en oración con su familia y haga este ritual maravilloso. Es un ritual donde nosotros nos llenamos de esa energía bella, de esa energía positiva que nos dé a nuestro Dios Todopoderoso y podemos hacer las peticiones que nosotros queramos para nuestra vida y sobre todo para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestros amigos, para la humanidad. Aproveche este día bellísimo, hoy, diciembre 21, día del Espíritu de la Navidad, para que usted aproveche y pida su casa por su familia. Aproveche. Hoy es el día de pedir, de concentrarse, de orar, para que usted se visualice sobre todo en esa casa que usted está deseando tanto y con todo el corazón para hacer realidad el sueño americano. Tengo muchísimos años haciendo este ritual y recomiendo a todas las familias, a todas las familias que nos ven, quienes nos siguen en las redes sociales, que, por favor, se una en oración y haga su petición hoy. Llega el Espíritu de la Navidad y haga realidad de esta manera el sueño americano, porque sí se puede. Hoy es el día de pedir su casa para su familia. Amén. Que Dios me los bendiga.